1, 2, 2 1, 2 y ahí eso es eso es eso es eso es eso es eso es tiene que ser la palabra tiene que ser la palabra la pinta mía no vayan afuera pinta eso es eso es tienes que ser el pinta antes para que no vayan afuera stop sal de las mías no vayan afuera no vayan afuera ahí eso es uno dos eso es eso es eso es de nuevo de nuevo eso es dos uno dos 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 ¡Suscríbete al canal!